La magistrada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no he sido destituida, porque nosotros fuimos designados y juramentados por el único poder público nacional que tiene Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Fue electa por más de 14 millones de venezolanos. Pero el gobierno sí les quitó su poder. Por supuesto, y por eso es la persecución. Somos tan legítimos que el gobierno nos persigue. Somos tan legítimos que andan detrás de nosotros para que nosotros renunciemos. Somos tan legítimos que bajo la base de la tortura hicieron que dos magistrados, uno de los magistrados renunciaron y sacaron hasta un video de él diciendo incluso mentiras. Y otro de los magistrados fue vejado y humillado durante 30 días, esposado en un baño. Magistrada, este tribunal paralelo que se ha instaurado en la OEA, ¿qué poder va a tener? ¿Es simplemente un simbolismo o las decisiones que tome van a tener alguna aplicabilidad o no? Es importante darles el conocimiento que no es un tribunal paralelo. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, desde otras fronteras como hoy iniciaron la instalación en la OEA, no está ejerciendo funciones paralelas, ni somos usurpadores. Este es un tribunal que fue designado porque en los actuales momentos existen unos magistrados exprés, ustedes ya conocen esa noticia, que en el año 2015 a dedo seleccionaron rápidamente, antes de Diosdado Cabello, entregar el poder de la Asamblea Nacional y ellos hicieron todo ese evento ilícito. Fíjate que uno de los magistrados acababa de perder unas elecciones de diputado a la Asamblea Nacional y rápidamente, sin presentar sus credenciales, fue electo como magistrado. Pero creo que lo importante es ahora ver si las decisiones que ustedes tomen en ese tribunal, que va a funcionar en Washington y en Colombia, ahorita quiero que me explique cómo va a funcionar en Colombia, ¿van a tener alguna validez, alguna aplicabilidad o no? Bueno, sí, va a tener validez, ¿por qué? Porque va a operar a través de los principios de la jurisdicción universal, que cuando existen gobiernos antidemocráticos como existe en Venezuela y lo que está sucediendo, esta persecución hacia unos magistrados legítimos, entonces nosotros, la instancia, la comunidad nacional, internacional, te da esa oportunidad a través de lo que es el derecho internacional público. Déjame decirte que muchas de estas investigaciones de lo que nosotros, por lo cual hoy se inició ese tribunal, uno de estos magistrados perseguidos es el doctor Luis Manuel Marcano Salazar y aquí está la investigación, cómo va a operar con mucha eficacia este tribunal a través de la instancia internacional. Por lo menos ya nos llevó la primera denuncia que fue del canal humanitario. Bueno, ya hoy empezó esa sesión allá en las oficinas de la OEA y estamos respondiendo a esa denuncia y así como esa van a venir muchas. Pero la decisión que ustedes tomen sobre esa denuncia, pues no la pueden ir a hacer efectiva en Venezuela, va a ser como algo simbólico. Pero, bueno, algo simbólico porque las personas lo van a ver así porque mientras están unos usurpadores allá, están los legítimos trabajando de parte internacional, pero no nos olvidemos que existe lo que es el convenio, la convención de Palermo. Sí, ustedes en Colombia van a operar con la anuencia del gobierno colombiano, ¿les van a prestar un sitio para que operen acá? Sí, efectivamente. Después que se haga esta sesión, se va a solicitar en agenda donde se va a sesionar aquí en Colombia. Se les dirá oportunamente a los medios de comunicación que nos están ayudando muchísimo para que la gente sepa de qué se trata y cómo va a operar y cómo van a ser efectivas esas decisiones que nosotros vamos a tomar. Pero para estar sumamente ciertos, la Cancillería les ha dicho ustedes pueden hacer eso en Colombia y les damos el apoyo. Mira, ya la comunidad internacional, la comunidad europea, todos están, hemos, se ha hablado, el presidente del tribunal incluso vino la semana pasada para acá, sostuvo reuniones aquí en Colombia y ya es solo el paso a seguir, es fijar la fecha y... Porque no he oído al presidente Santos decir eso. No, porque eso... A ustedes ya les digo, a ustedes sí pueden sesionar acá. Eso viene en su momento oportuno donde se va a anunciar que vamos a sesionar aquí en Colombia. Magistrada Eleni Rodríguez, le agradezco mucho que haya venido hasta acá y estaremos pendientes de cómo va a funcionar ese tribunal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este apoyo que nos están dando y gracias a Colombia por ayudar a los magistrados, a seis magistrados que se encuentran aquí en Colombia luchando para, junto con el resto de los magistrados, porque yo voy a estar asilada en Chile, me voy la semana que viene, para nosotros una vez que se... La idea de nosotros es trabajar hasta que se restituya el orden constitucional y podamos volver a nuestro país para trabajar desde el Tribunal Supremo de Justicia y que los usurpadores que están en estos momentos allá entiendan y así va a ser, van a desocupar sus cargos para nosotros asumirlo. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.